Las personas somos animales simbólicos, nos acercamos a la realidad de una manera sensible y la comunicamos también de manera simbólica, incluso antes de saber leer y escribir. Esto es básicamente un proceso casi natural en un niño, por ejemplo, un niño aprende a dibujar nubes, montañas o animales que conoce sobre una hoja de papel sin saber siquiera qué cosa es una letra. Sin embargo, ¿qué hay con eso que no podemos ver porque su naturaleza es abstracta e inteligible? Símbolo proviene del latín simbolum y es la representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada, lo que quiere decir que en definitiva un dibujo como una estrella por sí solo no sería más que un trazo sencillo si es que la sociedad y la historia no le han asignado un valor. En este video vamos a ver quizá los símbolos más complejos de todos, porque estos no solo atienden a una realidad perceptible, sino porque además intentan resumir en una imagen todo un pensamiento filosófico o una ideología política. Por ejemplo, y no hace falta decirlo, basta que veas este símbolo, por ejemplo, y muchas cosas se te vienen a la mente, aunque probablemente no sepas qué cosas signifiquen exactamente los elementos dispuestos en este gráfico. En efecto, se trata de una hoz y un martillo, que representan a las clases trabajadoras dentro de una sociedad. Para el marxismo, estas clases son la base de la sociedad, lo más importante, sobre lo cual se cimienta todo lo que se va a construir a continuación. El martillo representa a los obreros en las fábricas y la hoz al campesino. Este símbolo data de la revolución de octubre en Rusia de 1917, y lo que hacía era representar la unión del proletariado industrial y el campesinado, según la consigna de Lenin. Sí, como repito, los símbolos no tienen valor a menos que la sociedad se los imprima, y es que probablemente si este símbolo se lo mostraras a una persona del siglo XIX, tendría a pensar de que esto hace alusión a un sitio donde se ofrece trabajo manual. Pero después, y vaya que en el siglo XX, pasó a significar muchas cosas más, ya que fue acuñado prácticamente por todos los partidos comunistas alrededor del mundo. Aunque en mi país, lamentablemente, este símbolo se relaciona más con el terrorismo, ya que la hoz y el martillo fueron empleados por un grupo subversivo muy sanguinario en la década de los 80s y principios de los 90s, y esto es un ejemplo de cómo cada sociedad le imprime un valor particular a cada símbolo. Curioso es el caso de Corea del Norte, donde se emplea una variante de la hoz y el martillo como emblema del Partido de Trabajadores de ese país. Aquí vemos un martillo, una hoz de estilo oriental, y en el centro una pluma de tinta, lo que contempla, además de los oficios manuales representados en el símbolo comunista, el trabajo intelectual en la pluma. Este no es el escudo nacional de Corea del Norte como algunos piensan, porque aquel es más complejo y contiene una central hidroeléctrica y hojas de maíz bajo una estrella roja. El símbolo de la hoz, el martillo y la pluma es más bien el emblema del partido que gobierna Corea del Norte. Otro símbolo relacionado es el de la Internacional Socialista compuesto por el puño y la rosa. Hay quienes no sé con qué luces dicen que la rosa representa el rosacrucismo, pero los socialistas explican que el puño representa la fuerza y el trabajo, y la rosa la sensibilidad, la cultura, el pensamiento y la belleza. El logo internacional del socialismo muestra la mano derecha, mientras que el Partido Socialista Español emplea la mano izquierda en representación del saludo de solidaridad empleado por el marxismo. Sobre la estrella de cinco puntas, en realidad es bien difícil saber su procedencia, no podría decirse que es un símbolo propio del socialismo, aunque sí estaba omnipresente prácticamente en todos los escudos de los países de la ex Unión Soviética. Sin embargo, esta estrella también era empleada en banderas de países liberalistas, como por ejemplo en Estados Unidos, en Panamá, en Chile, y en algunas otras banderas de territorios de ultramar del Reino Unido, como por ejemplo en Nueva Zelanda. No hay que confundir esta estrella con la estrella de seis puntas, o la estrella de David que proviene de la tradición judía, la cual era empleada antiguamente como talismán en las batallas liberadas por los israelitas. Esta estrella cumplía entonces una función protectora, además a considerar que geométricamente es un dodecágono, o una figura que presenta dos helados, que además representan a las doce tribus de Israel. Una bandera curiosa para mí es la bandera de Gadsen, diseñada en 1775 para las fuerzas independentistas estadounidenses. Esta bandera nos muestra a una serpiente cascabel que nos dice, Este fue el símbolo de las trece colonias americanas de Inglaterra cuya simbología proviene de un artículo publicado por Benjamin Franklin en el que se quejaba sobre la mala costumbre británica de deportar a sus delincuentes a América. Franklin decía que en represalia ellos debían enviarles en concordancia algunas serpientes cascabel que sobrepoblaban sus bosques. Luego, ya en la guerra de independencia, Franklin agregó de la simbología, representa la vigilancia. Una serpiente nunca ataca primero, pero una vez comprometida en la lucha, no se rinde jamás. Es por lo tanto un emblema de magnanimidad y de auténtico coraje. En la actualidad, esta bandera es frecuentemente utilizada por los sectores liberales libertarios, anarcocapitalistas o de distintas ramas para simbolizar el principio de no agresión. Este principio rechaza las distintas formas de intervención del Estado en la sociedad por considerar los ataques a los derechos del individuo y a las libertades civiles. Este símbolo que ven aquí son los fases, y no solo representa sino que además le concede el nombre al partido fascista italiano, así como la divástica representaba al partido nacional socialista alemán. Los fases era un símbolo romano que representaba la humanidad y la famosa consigna de la unión hace la fuerza. La representación del símbolo radica en que una vara de madera por sí sola puede romperse fácilmente al tacto, pero al unir un as de ellas, el conjunto es casi inquebrantable. El hacha complementa el gráfico representando la justicia. La resistencia italiana fue un movimiento armado en oposición al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, sin en tiempos actuales es más bien conocido por la serie Casa de Papel, de aquella celebre canción que entonan sus protagonistas. Bien, estos señores retorcieron el símbolo del fascismo de esta manera. Un hacha cortando los fases. Significado me parece que queda bastante explícito. En América Latina también tenemos una simbología política bastante rica. Por ejemplo, aquí tenemos el Sol de Mayo. Esta es una figura de un sol con rostro humano que se dice está inspirada en el dios Inca, el Inti. Esta figura está presente actualmente en las banderas de Argentina, Uruguay, pero también estuvo presente en las primeras versiones de la bandera de Perú. El Sol de Mayo se llama así porque hace referencia a la Revolución de Mayo. Ocurría en la semana del 18 al 25 de mayo de 1810, con la cual se inicia el proceso de independencia de las colonias americanas de España. La historia cuenta que aquel sol representa la luz de esperanza que surgió ese 25 de mayo entre las nubes grises y la lluvia que cubrían el cielo de aquel día. Otra simbología empleada mucho en América Latina es el gorro frigio. Esta está presente en el escudo de Argentina, Colombia, Cuba, Bolivia, El Salvador, Nicaragua y también en Estados Unidos. En teoría, este gorro debería simbolizar la libertad, pero solo en teoría porque en la práctica todo parte de una confusión. Los revolucionarios de los siglos 18 y 19 confundieron el gorro frigio con el gorro pilio. En otras palabras, lo que ellos quisieron representar era ese gorro que utilizaban los esclavos que habían ganado la libertad en la antigua Roma, pero aquel sombrero era un poco más pequeño y cónico. Por el contrario, el gorro empleado en el proceso independentista tenía la punta curvada y más bien se relacionaba con el culto al dios Mitras. El águila también es una simbología recurrente en todas las geografías y a través de los tiempos. Por su vuelo, su porte, su fuerza y su precisión implacable en la caza, el águila ha sido considerada la más poderosa de las aves y en tiempos pasados era el emblema de dioses, gobernantes y guerreros. Lo vemos así en el antiguo Egipto, en Persia o en Roma. Ya actualmente la vemos en los escudos de Alemania, España, Estados Unidos, Rusia y México, donde aparece cazando una serpiente, lo cual refleja la derrota del mal por el bien. Este símbolo tiene su símil en el cóndor andino, presente en los escudos de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. En estos casos la representación varía de acuerdo a cada país. En Bolivia, el cóndor representa la búsqueda de horizontes. En Chile, el cóndor representa la fuerza. En Colombia, la libertad y el orden. Y en Ecuador, el poder, el valor y la grandeza. La letra A en un círculo es el símbolo anarquista más conocido popularmente, y es que como anarquía, acracia o anarquismo comienzan con la letra A en la mayoría de los idiomas, el símbolo es reconocible a nivel internacional. El círculo que rodea la A representa la unidad, aunque también en algunos contextos, el círculo no es solo una figura geométrica, sino que además representa la letra O, la O de orden. Representando así la máxima de Pierre-Joseph Proudhon, anarquía es orden. Sin embargo, el movimiento anarquista también puede ser representado por el símbolo del gato negro, o simplemente por la bandera negra. Estos han sido los símbolos que considero los más curiosos, o al menos los que más ameritan una historia por contar. De repente sí, por la premura del caso se me han pasado alguno que otro por ahí. A mí me gustaría que si tienes alguno en mente, lo compartas aquí abajo en la caja de comentarios. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó muchísimo, también me puedes seguir por mi canal secundario, Monitor Fantasma Blog. De momento se despide de ti, tu amigo José, y espero verte en una muy próxima oportunidad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!